Cuentan los libros que durante la Edad Media existía un arlequín bromista, que divertía las cortes reales con sus juegos y canciones, y que fue conocido como Yoculato. Pero por allá en la Colonia Tobar, cuentan que el Yoculio, su pariente lejano, despierta cada año y con él reviven los recuerdos del origen remoto de este juego. Y esa no es la historia que cuentan los libros, esa es la historia que cuenta mi pueblo. ¡Gracias! 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 Griten todos, vamos. ¡Gracias! 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 significa Yoculio y Ben. ¿Dónde estás ese Yoculio? El Joggi mismo es para nosotros la Ehehäuptfigura, lo sabes. El Joggi es el nar emblemático de la ciudad de Endingen, que es la ciudad donde provenían la mayoría de los colonos que llegaron aquí en 1843. Es un nar es lo que nosotros en la vida cotidiana conoceríamos como una persona que es una tomadora de pelo, un bromista, y también es conocido como esa persona que está en contra de la cotidianidad, de las normas sociales. Y en Alemania se tiene la creencia de que todos los seres humanos tenemos un nar por dentro, y que ese nar se deja salir cuando nos disfrazamos y eso ocurre en la época de carnaval. El Joggi empieza por su gorro de tres puntas, que es el típico gorro de un arlequín. El bastón que también en su punta cuelga una vejiga, con esa vejiga se le dan golpes a los turistas, a las mismas personas del pueblo, una vejiga de cochino. La máscara se fabrica en la colonia Tobar desde 1977. Las hace Pablo Durr y son máscaras artesanales, son máscaras de madera, son máscaras únicas. Y por último, todo su traje está lleno de cascabeles. El gorro tiene cinco y el resto del cuerpo es dependiendo de si es mujer o es hombre. Tiene todas las cascabeles, que las cascabeles simbolizan el carnaval, o sea, el ruido, el sonar de los cascabeles simbolizan el carnaval. El espíritu yóquilo o el yóquilo y la imagen de ese arlequín rojo que todos ven en la colonia Tobar, salimos solamente en carnaval, empieza, digamos, por decirlo de alguna manera, el 11, 11, a las 11 de la noche. A las 11 y 11 de la noche se hace una especie de bautizo, se simula un bautizo, se bañan con agua fría mientras ellos tienen que recitar una oración en alemán, hasta que no lo digan bien y no dejan de mojarlos. Donde allí se bautizan a los nuevos miembros que están entrando en nuestra asociación, en nuestro club de arlequina. Hacemos una especie de bautizo donde se le pone su chorrito de agua, muy humildemente, a cada miembro, allí pues entra, pues definitivamente se le entrega su diploma, su medallón. Este medallón, pues ellos los obtienen al momento de bautizarse o de ingresar formalmente ya al club. ¡Suscríbete al club de arlequina! ¡Suscríbete al club de arlequina! ¡Suscríbete al club de Rubio y Ellos realmente allá en Endigen celebran este bautismo por tradición y no saben de dónde viene la tradición el viernes que antecede a la fiesta de San Martín. Él dice que no sabe por qué, pero acá lo acostumbramos a hacer el 11-11, también por tradición. ¡Gracias!